...espectacular la presencia de los muchachos Imagínense ustedes, queridos amigos, que parecía una orquesta simbólica Impresionados muy gratamente, pero tenemos también otra espectacular Pero, a ver, un poquito más vamos a comenzar acá Es realmente importante, por cierto, con el profesor Erastas Y nos habla un poquito más sobre el contenido de este concurso La convocatoria, por cierto, muchos de nuestros periodistas ¿Cómo se está con la convocatoria? Bueno, la convocatoria se ha redactado precisamente separando categorías Debido a la cantidad de músicos Hay bandas muy buenas, pero son muy pequeñas En la cantidad de músicos Y precisamente están compitiendo ellos Precisamente contra la misma cantidad que les corresponde Incluso separando lo que es primaria de ese concurso También, muy bueno, aquí para dar más referencia al público La banda de colegas artistas Banzamayo Fue campeón departamental del año 2008, exactamente Ya lo he hecho muy bien en el departamento tercero Y se convirtió en la primera banda de colegas particulares Y de colegas de la ciudad de Nantes Y nosotros el campeón departamental Ahora, ¿tenemos algo más, Jorge? A mí, Jorge No solamente es la interpretación de los instrumentos También es la voz Y es una iniciativa terrible ¿Cómo han hecho esto? Y díganos los instrumentos, las memorías Es que el tema de que se trataba de nosotros Primero, lo que comenzar, ¿no? La música siempre tiene ese aspecto Desde el ritmo, melodía y armonía Entonces, basámonos en eso Lo que nosotros le decimos En Tartalí, en Tartalí también Al tonal que los jóvenes también quisieron sacar Entonces, uno de esos temas Dijimos, ¿qué tal si es que no va a sonar? Si no se suena Entonces, nosotros Lo que solo es ayudar a los jóvenes Que puedan sacar Entonces, la música Y para que no también lo sientan Que es lo que hay que hacer Llegará a continuos a la corriente A la corriente, etc. Pero aquí tenemos acá Nomás acá los de la banda Con los que estamos A ver, aquí lo veremos ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿A ver, cómo son los bandos? ¿Tú eres? Javier Alejandro Montechazo ¿Tú eres? ¿Qué especie de la gente? Contribución ¿Qué temas interpretaron? Eh, rubias, la mancha, son Excelente Rubias, la mancha, cinco Con diferentes Eh, instrumentos Adelante Mándalo, arco Un paz Un paz ¡Arco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!